Quisiera tenerte siempre Y darte todo hasta la muerte Feliz mi amor soy contigo Siempre junto a ti cariño Le doy gracias a la vida De ponerte en mi camino Durante Dios cuidarte hoy Siempre no te falte nada Y darte amor con gran fervor Y no hacerte desdichada Si me faltaras Cariño mío Yo moriría Triste y vacío Feliz mi amor soy contigo Siempre junto a ti cariño Le doy gracias a la vida De ponerte en mi camino Durante Dios cuidarte hoy Siempre no te falte nada Y darte amor con gran fervor Y no hacerte desdichada Durante Dios cuidarte hoy Siempre no te falte nada Y darte amor con gran fervor Y no hacerte desdichada Y no hacerte desdichada No.